En Banaxpor estamos convencidos del rol de la mujer y su papel fundamental en la sociedad y en el agrocolombiano. Es por eso que venimos trabajando en la consolidación de nuevas estrategias, de romper unos estereotipos, reducir las brechas salariales para generarle una autonomía económica, física y social a la mujer y poderle garantizar los derechos fundamentales que nos ayuden a la reducción de pobreza, una equidad de género, mejoramientos de indicadores de salud, de educación y una construcción de unas nuevas realidades para nuestras niñas y niños de toda la región y de todo el departamento. Mi nombre es David Molina, soy el gerente general del grupo Banaxpor. Banaxpor es una empresa dedicada a la producción y comercialización de banano y exportación. Ubicada en la región de Urabá, somos una empresa familiar, tradicional en la zona, tradicional en la región, que se caracteriza principalmente por su calidad de la fruta, su alta productividad, pero especialmente por su talento humano.